Por la cruz, saco por auxilio y opina por favor, saco el móvil y quedo así cuando te pido, oye voy a salir, y mientras llega, voy a salir. Oye, voy a salir, levanto la cabeza y ya voy. Y venía para acá, oye, para el hijo. Y ya voy a salir, ¿ví? Sí, sí. 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Bye